Sebas, cuéntanos tu experiencia con tu cabello, todo lo que has vivido, qué problemas tienes, qué es lo que quisieras que te ayudáramos. Mi experiencia con el cabello largo he fracasado como dando dos o tres veces, como que siempre llega un punto donde no aguanto más y me lo corto, más o menos como está ahorita, que me llega como hasta aquí, o sea, si me lo bajo, el cabello me llegaría como más o menos hasta acá abajo, hasta ahí llega más o menos. Es como que casi siempre la tapa donde digo no aguanto más y me reinicio, literalmente me rapo a los lados y me paso tijera lo más bajito posible como para no volver a estar con mi cabello ya un tiempo, pero pues en realidad siempre me ha gustado el cabello largo, pero pues no sé cómo superar como esta tapa incómoda, que no sé cómo peinarme, que el cabello no se me acomoda porque soy bastante ondulado, entonces llega a ese punto donde mi cabello no se cuadra, tampoco tiene suficiente peso para caer, entonces como que no sé cómo guardarlo. ¿Qué productos usas para peinarte cotidianamente? Regularmente trato de usar productos naturales. Súper, súper, ok. No me gusta utilizar químicos porque con ese no me son muy bien. Ok, muy bien. Esa es muy buena decisión. Casos particulares como el tuyo, tarda más en crecer que lo normal para cualquier persona. Entonces, yo lo que te recomendaría es que ahora sí, que si de verdad quieres tener el cabello largo, yo te recomiendo que dejes crecer tu cabello durante seis, ocho meses, pero que sí le estés dando un mínimo, así menos de un centímetro y que te lo estén despuntando para que le estés dando la dirección adecuada con lo que tú te quieres hacer. O sea, ¿tienes una idea de cómo te gustaría llegar tu cabello? O sea, ¿hasta dónde te gustaría imágenes? Sí, mi máximo sería como más o menos hasta acá, casi como la altura de los hombros, sería como el tope que no me estaría. Ok. Más o menos como el tope que tampoco llega hasta acá, hasta el pecho, ¿no? Ok. Todavía poder controlarlo hasta aquí, que no es tan largo, entonces. Exacto, hasta ahí. Es largo, pero no es exageradamente largo. Eres de cabello ondulado, rizado, ¿no? Es más rizado. Más rizado que ondulado, sí. Sí, no sé, porque a veces como que depende del clima, me pone más liso, a veces se me... Puedes hacer esto. Me he quedado en pesparlo, pero tampoco se encrespa bien. Ajá. En los videos de JM, ahí te puedes dar cuenta, te da tips de qué es lo... todas las etapas del cabello. Y básate que esa sea tu biblia para dejarte crecer el cabello. Sí. Y este, y ya la hiciste. ¿Cuánto tiempo llevas dejándote crecer el cabello como lo tienes ahorita? Uf, desde que volví a empezar no me acuerdo. Uf. ¿Dos meses? Pero... Va más o menos como... A ver... Más o menos como 10 meses. ¿10 meses? Sí, lo que yo te puedo recomendar es que tengas paciencia. No quieras... Yo sé que tu tipo de cabello es un poco complicado. Sí. Porque está entre esa transición, por lo que se ve aquí, es como... No es ondulado, pero no es rizado. Entonces estás ahí en el medio que muchas veces te puedes sentir perdido como... ¿Cómo lo cuido? Porque si el de por sí, yo siempre he dicho que las personas de cabello ondulado tienen ciertas dificultades porque no son de cabello lacio, pero tampoco son de cabello rizado. Tú tienes otro nivel de dificultad porque no eres ondulado, pero no eres rizado. Entonces estás ahí como que entre el medio. Pero yo creo que sin duda alguna, algo que te va a favorecer muchísimo es que entre más largo lo tengas, mejor se te va a ver. Porque ahorita quizás estés perdido en la cuestión de que es que no me gusta cómo se me ve cuando me llega aquí porque estoy en la etapa de casco, porque estoy en la etapa de ahora la exploradora, como le quieras llamar. Pero creo que es eso, que entre más largo y más lo dejes crecer, más forma va a ir agarrando tu cabello. Pero obviamente los cuidados que le vayas poniendo y los productos son muy importantes porque eso va a ayudar muchísimo más a definir tu cabello en la cuestión de si lo quieres como ondulado o como si lo quieres como rizado. O sea, si quieres que se vaya un poco más hacia lo ondulado, utilices productos más hacia lo ondulado o mi consejo sería que te brinques ya hacia lo rizado. O sea, no quieras tener tu cabello con los productos ondulados, sino ya irte más a productos rizados para poder darle más forma y cuerpo a tu cabello, ya que lo estés teniendo un poco más largo. Y busca ahorita algún peinado que tú te sientas cómodo, o sea, porque yo sé que puedes estar en esta transición también de la etapa incómoda, de que sientes que no se acomoda el cabello, que no sabes ni cómo peinarlo y todo eso. Busca algún peinado que se adapte perfectamente a tu cabello, a tu tipo de rostro, para que de esta forma puedas transicionar más fácil y puedas tener tu cabello largo más rápido. ¿Y qué tipo de rostro fue? Porque yo no tengo ni idea. ¿Qué tipo de qué? ¿Qué tipo de rostro? Y de rostro creo que eres un poco ovalado, de aquí se te ve un poco alargado y ovalado, entonces busca cortes y peinados que vayan mucho con ese tipo de cabello. Muchísimas gracias. Muy bien, un gusto conocerte Sebas y poder platicar un rato contigo, espero que te hayamos ayudado y te hayamos rescatado en esta ocasión. Sí, bastante. Muy bien, muy bien, que estés bien Sebas. Se los chau, gracias. Chao, bye, saludos hasta Colombia. Bye. Lo mismo se lo es por allá en México. Bye. Bye, bye. Hola, mi nombre es Eduardo. Todo el mundo me conoce como Eddie. En esta ocasión vine aquí al reto muchichón porque siempre he tenido la tentación de dejarme crecer el cabello. Hay muchos cortes de pelo que los veo y digo, no manches, es chidísimo. Pero pues no aguanto, la verdad es que no aguanto, mi cabello crece como pasto, horrible, se paran así, feo, tiene que estar muy corto, muy largo para que se vea bien. Entonces ese proceso de crecimiento es el que no aguanto. Y aparte, no, casi todo el día en motosecleta, nada, o sea, vengo aquí a ver si JM me da algunos tips para el proceso de crecimiento del cabello, para aguantar ese proceso. Si logro que mi cabello crezca, me encantaría en algún momento poder donarlo a alguna causa para ayudar a alguien. Hola muchachón Eddie, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a ti. ¿Listo? ¿Emocionado? Listo, sí, muy emocionado. Muy bien, el día de hoy vamos a empezar con tu reto para dejar crecer tu cabello en dos, vamos a empezar con JM. Muchas gracias. Para empezar con JM. Permiso. ¿Cómo estás muchachón Eddie? Muy bien, gracias a ti. Muy bien, ¿listo para comenzar tu reto muchachón? Listo, que me gusta conocerte. Igualmente, para mí me da muchísimo gusto tenerte aquí para que nos cuentes tu historia. Pues toma, así es tú muchachón, para que nos cuentes toda tu historia y por qué quieres dejarte crecer el cabello. Muchas gracias. Pues ahora sí muchachón, Eddie, cuéntame tu historia, cuéntame por qué te quieres dejar crecer el cabello, porque veo que lo tienes cortito. Entonces quiero que nos cuentes todo esto que estás iniciando en tu cabello, porque déjame te advierto que es un largo proceso y varias experiencias y varias aventuras que vas a estar viviendo con tu cabello. Pues mira, la verdad es que tengo mucho tiempo queriéndome dejar el cabello más largo. No he podido porque no aguanto, o sea, lo tengo súper lacio. Y aparte de que tengo muy lacio el cabello, me sale muchísimo y se para horrible, se me esponja y de repente ya no hayo qué hacer. Y me desespero y pues voy a que me pase en la máquina. Pues básicamente es eso, o sea, mi proceso ha sido de muchos años de haberlo intentado y la verdad es que, pues no, o sea, hace tiempo me quedé sin cabello y es horrible. Me quedó completamente distinto así, pelón, sin cejas. La verdad es que me dio cáncer. Entonces, pues el proceso del tratamiento y las quimioterapias, pues acabó con mi cabello, ¿no? Con todo lo que tenía de pelo en el cuerpo. Entonces, pues ahora mi intención de dejármelo crecer es ver si tengo la manera después o si aguanto el proceso de donar todo lo que me crezca de pelo a alguna causa que apoye a personas que padecen esto, ¿no? Que en realidad yo he visto mucha gente que se agüita y es algo, es parte de la vida, ¿no? O sea, sí son cosas que pasan, pero la vida sigue y hay algo después de cómo volvió a salir todo otra vez. Y volvió a salir tan bien que sigo sin aguantarlo. Bueno, pues yo espero que me puedas ayudar con algunos tips o algo durante mi proceso de dejarme crecer el cabello. Estaría padrísimo. Pues sí, lo que dices en cuestión de que se te pone el cabello así como si fuera un erizo. Todas las personas de cabello lacio, que lo tenemos grueso, sufrimos de eso. Créeme que actualmente que lo estoy dejando crecer. Te puedes dar cuenta cómo mi cabello en esta parte está, pero una cosa incontrolable. Por más gel que le ponga, por más productos que le ponga, mi cabello en esta etapa de crecimiento es insoportable. Y es algo que todos pasamos. Pero después de que pasamos este momento, creo que es lo que nos gusta muchísimo porque empezamos a ver cómo nuestro cabello va creciendo. Falta la etapa incómoda. Sin duda alguna, esa no hay forma de brincársela. Pero, pues lo único que te puedo decir ahorita que estás viviendo este primer proceso de crecimiento y que dices que siempre que está creciendo de esta forma te lo quitas y te cortas y te rapas, pues es paciencia. No hay otra forma de hacerlo. Para las personas que somos de cabello lacio, rebelde, grueso, no hay más que tener paciencia a que tengamos el cabello largo. Y me cuentas que tuviste cáncer. Cuéntame un poco más de esto. ¿Qué fue el proceso que viviste porque perdiste tu cabello? ¿Y cómo fue que lograste recuperarlo? ¿Cómo te sentiste en este momento que tuviste cáncer y que no te viste ya con cabello? Fue complicado. Fue complicado porque ya viste cómo tengo el cabello un montón. Bueno, ahorita no es medio sencillo, pero sí tengo mucho cabello. Entonces, de repente, un día sí me metí a bañar y me hice así. Y va. Me traje todo este pedazo de cabello y me lo traje. Sí es un trip medio pesado porque nadie se espera, ¿no? O sea, imagínate que te metes la mano así y te traes un mechón de cabello y ya pues me tuvieron que rapar y así. De repente me caen las cejas, me cae todo y sí, sí te agüita porque de la noche a la mañana te ves ya ahí bien diferente. Es un proceso pesado. Digo, creo que más que la enfermedad del tratamiento es lo que te acaba. Pero, en fin, digo, pues, como te dije hace rato, son cosas que pasan y uno decide cómo hacer frente a la situación. Estaba en mí la decisión de un agüito y me hago la víctima. Agarro un toro por los cuernos y te hago adelante, ¿no? ¿Cómo reaccionaron tus seres queridos al momento en que te estaban viendo ya sin cabello? Que quizás llegó, tú llegaste con tu mamá y le dijiste, ¿sabes qué, mamá? Me acabo de bañar y no tengo cabello. Cuéntanos un poco más sobre tu historia en tu proceso de pérdida de cabello mientras tenías el cáncer. Pues, fíjate que para mi familia y para toda la gente que quedaron en parte de mi círculo, que me habían seguido diario, sí fue de repente se quedaron así como de, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué estás pelón? Unos amigos me tiraban carrillas, ¿entiendes? Digo, pues, relación de compas, ¿no? De ver a mi familia, a mi mamá, a todos así, de darme sin cabello, pues, ellos entendían que era por una enfermedad, entonces, sí les daba como que un poco de tristeza. Entonces, para mí era como de, o sea, yo los veía tristes y, o sea, no me pueden ver a mí agüitado, ¿sabes? Pues, más invitado que me sintiera, no tenía que demostrar cómo me sentía porque los veía de este hora ellos. Entonces, pues, sí fue un proceso raro, fue raro, me parecía a Krilin. Por ahí tengo una foto, pero se tomó un amigo conmigo así, hizo un meme así, es él y yo y del otro lado está Krilin y digo, pinta, sí, está muy chistoso. Después me acuerdo que me recomendaron ir a la playa para que me saliera bien el cabello. El doctor me dijo que el agua de mar ayuda al crecimiento. Entonces, pues, nada, estuve dos días nadando, como loco, en el mar. Y sí, al tercer día, como en la mañana, fue cuando noté que tenía así cabellitos, así como kiwi. Haz de cuenta, has visto el pelito que le sale, el kiwi, así como delgaditos, así. Haz de cuenta que así me salían así, súper suavecitos. Lo raro fue que soy súper lacio y me salió chino, así, demasiado, así me enrollaba el cabello. Entonces, duré como dos meses siendo chino y ya después ya hay. ¿Cuál fue el tipo de cáncer que te dio y cómo fue que el tratamiento o algo te afectó a ti en tu día a día? Pues, el cáncer que me dio se llama linfoma de Hoshky. Era aquí tener unos tumores tremendos y tener unas bolas así que venían desde acá. Es un cáncer que dicen que es muy común en gente joven. Son los ganglios linfáticos inflamados, infartados, así empiezan infartados y eso se convierte en tumores con el tiempo, ¿no? De los síntomas que tuve con esto fue ninguno, básicamente. O sea, lo que yo hacía era mucho deporte. Entonces, me estaba preparando para competir en grandes ligas y me iba a meter un ciclo de esteroides, ¿no? Porque era lo que seguía ya. Y me llevaron a hacerme estudios para ver si era conveniente o era viable que me metieran un ciclo. Y la verdad es que ahí ya el doctor ya no me dejó salir. Me internó directo en el hospital y me dijo, ¿sabes qué? Después de un tiempo me hicieron el cultivo. Sí, me tomaron una muestra, me abrieron, me tomaron una muestra chiquita. Y después de unos días me dijeron, ¿sabes qué es cáncer? Y me quedé ahí en el hospital. Me los expirparon. Nada, el tratamiento fue lo más pesado. Los cambios que experimentó mi cuerpo, pues, yo decía, ¡ay, cáncer! ¿Por qué? O sea, como quiera sale, ¿no? Pero no, yo no sabía en lo que me estaba metiendo. O sea, al cabo de unas pocas semanas, así de estar muy grande en mi cuerpo, me quedé así en los huesos. Me quedé pelón, sin cejas, súper flaco, así horrible. Mi cuerpo experimentó muchos cambios. O sea, estaba postreando una cama. Un día me intoxiqué con la misma quimioterapia. Tuve fácil dos semanas sin dormir. Fue psicótico porque no dormía, porque el dolor, así me da un dolor en los huesos, horrible. O sea, movía un dedo y me olía hasta el codo. Entonces estaba así postreando una cama. Fueron muchas cosas de un proceso muy largo que me da gusto haberlo concluido. Que el resultado hubiera sido bueno. Entonces, pues, sí es algo que afecta a cualquiera. Pero creo que, o sea, lo que yo le podría decir a alguien que esté bien trideo o que sepa de alguien que tenga cáncer es que todo está en la cabeza. Como dije hace rato, tú decides si te dejas caer. Y dices, ay, no, pobre de mí, ya valió. Porque es lo primero. Yo también lo pensé y me pasó, claro. Pero llegó un punto en el que yo dije, no, ¿por qué? O sea, tengo 23 años. Yo voy a morir, ¿sabes? O sea, tengo que salir adelante de esto y voy a salir y acomodo el lugar. Y aquí estoy en el reto, muchacho, que es lo mejor que es el cabello. Creo que es muy valiente de tu parte todo lo que viviste y todo el proceso que tuviste. Y la verdad, te admiro muchísimo por todo esto que nos estás contando. Eres alguien muy valiente. Alguien que sin duda alguna se nota que tienes el coraje de seguir viviendo y te aferraste a la vida por más que pudiste. Y ahora saber que te estás dejando crecer el cabello, que estás recuperando el cabello, pero que ahora lo quieres tener largo, creo que es algo muy, muy importante. Y poder darle este mensaje a más muchachones que puedan estar riéndonos. Que seas una inspiración para más muchachones que quizás en algún momento están pasando por el cáncer o en algún momento en el futuro van a pasar por el cáncer. Que sepan que hay vida después del cáncer, que incluso cuando se están poniendo las cosas tan difíciles como perder el cabello, que es algo muy importante principalmente para nosotros los hombres, saber que estás perdiendo el cabello, las cejas, la barba. Bueno, pues es muy fuerte, pero que te tomen de ejemplo, de inspiración, que mírate ahora con la barba que traes, con el cabello que tienes y con el cabello que vas a tener en el futuro. Y muy, muy valiente también y poder donarlo en un futuro, como comento, o sea, en un futuro tenerlo tan largo que vas a hacer felices a otras personas que estuvieron o están pasando por el proceso que tú ya tuviste y poder hacerlos felices. Por lo menos a través de una peluca o algo que los ayude a ellos. Pues ahora muchachón, Eddy, vamos a llevarte con el maestro, don Pepe, acompáñame, porque él es quien te va a dar los mejores consejos y te va a ayudar a tener lo mejor cabello largo posible. Ahorita lo tienes cortito, pero será él tu guía y tu camino para tenerlo largo. Así que acompáñame de este lado, don Pepe, te presento a Eddy, don Pepe, pues hay que darle unos buenos consejos, tal cual lo hiciste conmigo cuando me estaba dejando de hacer el cabello la primera vez. Es un cabello lacio, rebelde, grueso, entonces hay que ayudarlo a tener el cabello largo y que sea lo más fácil y sencillo para él. Así que te dejo en buenas manos, te lo encargo, por favor. Gracias. ¿Qué onda muchachón? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, eres el muchachón que ha llegado con el cabello más corto. Cuéntame tu historia. Traigo ganas de hace muchos años de dejarme el cabello largo porque me dio cáncer y me quedé sin cabello y cuando me volví a salir dije me lo voy a dejar crecer. Pero la verdad es que no aguanté, no aguanté mucho y terminé cortándomelo así como me lo voy a hacer, está chiquito. Entonces, no sé si tú me puedes dar unos tips porque la parte incómoda, como dice JM, para mí es horrible, horrible, nefastísimo porque me levantan así como, ¿hace cuánto del pasto? ¿Has visto cómo crece así, casi arriba? Así bien feo, sin acomodo, sin orden. Mientras más fructo desponga, más se levanta, está horrible. Órale, yo tengo una historia también muy parecida por ahí, también padecí cáncer. Hace unos, pues ya voy de salida, pero sí yo tuve cáncer en la piel, qué chido. Este rollo de atenderte, digo, con todos los muchachones y con todos mis clientes, pues disfruto mi chamba y contigo. No me ha pasado, a pesar de que hay mucha gente que tiene cáncer, no me ha pasado de alguien que haya padecido este rollo y quiera dejarse crecer el cabello. Efectivamente viejo, dejarse crecer el cabello implica paciencia, cuidado y lana. A veces no tanta lana, pero hay maneras de cómo resolver todo eso. Pero sí, como te platicaba JM, es un pedo dejarte crecer el cabello, porque si sale chayotillo y más en tu caso que tienes un montón de cabello, tu cabello es grueso. O sea, yo le digo pelo de caballo porque está muy grueso y es muy lacio. Entonces, el momento que te empiece a crecer esto, así. Te va a implicar que tengas paciencia, que tengas cuidado. Y la neta viejo, lo único que te puede salvar en el momento en el que estás ahorita es que uses gorra. O sea, posteriormente va a pasar de que te empieza a crecer más. Ya pasando el límite de aquí de las orejas, que si te empieza a hacer el chayotillo, es así de, te empieza a molestar. Es muy fastidioso de tener el cabello, empezar a dejar crecer el cabello. Pero hay una solución que conforme el cabello ya te llegue aquí, esta parte de aquí, llegue aquí, esta parte de aquí, ya va a estar aquí. Entonces, ya vas a poder meterlo atrás de las orejas, ya va a ceder el mismo peso de tu cabello. Como tu cabello es grueso y pesado, entonces, por lo mismo grueso es pesado. Entonces, él mismo va a ceder y va a empezar a caer. Nada más si te pido que tengas paciencia y nada más. Fíjate, un Pepe que justo me comentaba hace rato, JM, que el cabello pasa por distintas etapas de crecimiento. Entonces, a mí me encantaría que me dijeras qué etapas son las que voy a atravesar. O sea, para estar listo puedes y tú también puedes ayudar durante cada etapa que se da menos peor. Sí, porque está horrible, está horrible. Y para aguantar también, porque no es esperarme. Son las etapas viejo que hay que dejar, ir dejando crecer, ir conociendo. Y en base a eso, ahorita la neta no te puedo cortar, pues es que no tenemos nada que cortar. Aquí vamos a dejarlo crecer. Esto es muy importante, esta es la parte que no vamos a cortar. Conforme esto vaya creciendo, lo vamos a ir direccionando. Entonces, a partir de ahí, vamos a ir dándole forma. Toma en cuenta que te vas a ver como Wissapol, así de que los pelos. Y ahí es donde, te insisto otra vez, tengas paciencia y pues la neta tengas harto temple. Porque sí, yo viejo, yo me he dejado, intentado dejar crecer el cabello un montón de veces. Pero me he harto, ahorita a mí como me puedes ver con este look. Después me puedes ver con el pelo morado, rubio, bla, bla, bla. Yo no aguanto. Entonces, sí te invito a que tengas esa convicción. Y te dejes crecer el cabello. Yo te ayudo, vamos a irlo recortando. Estás limpiando, paulatinamente, cada dos meses y así. Y estés viniendo y esto vamos a irlo dejando crecer poco a poco, poco a poco. Esto, ya que llegué aquí, irlo dejando crecer. Aquí ya vas a venir cada tres meses a que te corte el cabello. Obviamente, sabiendo que tan rápido, que tan lento te crece el cabello. Y ahorita me quedé pensando, o sea, qué loco que también pido cáncer. O sea, y qué chido puedes coincidir, o sea, y ya tienes como una gripa, ¿no? Está muy cagado como conozco cada vez, o sea, un chingo de gente. No sé si es porque estoy más grande, no sé. Pero sí conozco un buen de banda que ha padecido este mal. Pero no es tan mal porque la neta aprendí muchas cosas. La verdad me hizo más fuerte de lo que era. Ahora sí que la vida me agarró y me puso un sacudidón de, güey, o sea, valora lo que tienes en tu vida. Tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus clientes. La verdad es que valoré mucho muchas cosas en mi vida actual. Porque antes no tenía nada que me quejara. Ahora llegó esto y fue una buena sacudida. La verdad es que escuché tu historia y la neta sí fue, a ti te fue muy duro, güey. O sea, la neta a mí no me pegó tan duro. Por ejemplo, a mí no me dieron quimioterapias. Hay diferentes tipos de cáncer. Yo no fui necesario tener una quimioterapia. A mí no se me cayó el pelo. Yo no sé qué haya hecho sin pelo. Ya me he rapado, pero no me imagino sin cejas, sin mi barba y esa parte. Qué chido, qué chido como, pues aquí estamos los guerreros a diferentes magnitudes. Pero qué chido, viejo, que compartas aparte todo eso. Yo la verdad es que siempre soy muy hermético. Era muy hermético en esa parte. Llegaste tú y así como de, pues esto, o sea, esto lo vivo. Y pues sí es cierto, o sea, porque hay que quedarse ahí en el clóset del cáncer. Pero, ¿sabes? Una cosa que me pasaba era como, no quería que la banda me viera como, ay, pobrecito, o sea, ¿sabes? Entonces, yo por eso me hermetizaba en ese rollo. Pero la neta, ahorita tu ejemplo es de que digo, ay, qué chido, o sea, qué buena onda. El Eddie, del muchechón Eddie, de que compartas esa parte. Y pues yo sí lo quiero compartir también aquí en el reto muchechón. O sea, y de que la banda, neta, sí hay banda que está pasando por este rollo y quiere raparse, si quiere un consejo, aquí está Don Pepe y pues a la orden. Pues, ¿cómo estás muchachón? ¿Cómo quedaste? No hay mucho cambio, no hay mucho cabello, no hay mucho que cortar, pero sin duda alguna creo que lo mejor que te va a llevar el día de hoy son los consejos de Don Pepe ahora que estás iniciando en tu proceso de crecimiento. Creo que es muy importante ponerlos todos en práctica, hacerte caso en todo lo que te haya dicho, porque va a hacer que tu cabello se crezca mucho mejor, pero sobre todo este proceso sea más llevadero, más para ti, para mí, que este tipo de cabello que tenemos es muy complicado, muy rebelde, pero eso no quiere decir que no podamos tener el cabello largo. Mírame a mí, mira las fotos de la primera vez que tuve el cabello largo y ahora, bueno, estoy experimentando muchas cosas, pero sin duda alguna Don Pepe ha sido mi salvación en este proceso de crecimiento. Pues para empezar, muchas gracias a J&M y a Don Pepe por los consejos porque no me animaba ya a dejarme el cabello crecer, de hecho es una idea que estaba me empezando a descartar y ahora con esto pues ya, ya otra vez retomé mis ganas por dejarme que sea el cabello. De verdad, muchas gracias, está padrísimo el que haces tan reto muchachón. Todos aprendí muchos tips, muchas cosas de las etapas que voy a atravesar durante el proceso de crecimiento de mi cabello y más que nada que tengo que hacer pacientes. Muchachones, miren, es muy importante que si se van a empezar a dejar el cabello, o sea, y lo tienen así de cortito como el muchachón Eddy, visiten a su peluquero o vengan con Don Pepe. Entonces yo les puedo ayudar con eso. Sí tienen que armarse de paciencia, como lo vieron en los consejos que le di a Eddy. Dejarse implica paciencia, implica cuidado. A veces eso implica dinero, pero es muy, muy personal. De eso depende de cada muchachón. Hay muchachones que la neta se dejan crecer el cabello, pero yo en eso les puedo ayudar. Una parte muy importante donde muchos muchachones me preguntan, oye, ¿qué puedo hacer con la etapa incómoda? Igual es muy personal, la etapa incómoda puede presentarse cuando llevas tres meses de dejar de crecer el cabello y hay banda que puede tener seis meses y empieza lo incómodo. Es donde vienes o vas con tu peluquero, que te haga un quita, o sea, que te quite simplemente volumen, no dejes que te corte lo largo y lo único que te puede hacer es limpiarte los perímetros y ya. Cada tres meses estarte recortando el cabello y listo. Creo que de la historia de Eddy podemos aprender que incluso después de que alguien tenga una experiencia tan mala como lo fue el cáncer, existe vida y existe la posibilidad de salir adelante y no darse por vencidos. Y creo que es un mensaje muy importante que podemos llevarnos a la historia de este muchachón. Y si tienes en esos momentos problemas con el cáncer y que te quedaste pelón, no te preocupes porque sin duda alguna en un futuro existe vida y existe cabello por dejar crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!